Bueno, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, aquí un poquito nerviosas, para serte sincera. Bueno, todas las actividades siempre uno tiene una adrenalina, pero particularmente esta también, sí, y mucho. Y vienen trabajando muchísimo y elaboraron esta guía de intervención para las situaciones de violencia. Exactamente, sí. Nosotros participamos acá desde el foro en defensa de la ley 2302 de los derechos de niños, niños, niñas y adolescentes. Y desde este lugar, Aten Capital nos convocó ante la problemática que planteaban docentes de Neuquén Capital. Una de ellas tenía que ver con las violencias. Y bueno, desde este lugar, como foro, fuimos invitadas, participamos. Y después de un arduo trabajo de compartir, de ires y venires, se logró un producto que a nuestro entender es muy hermoso. Estéticamente es muy bonito. Y bueno, también con la información que tiene, creo que está bastante clara. Es pragmático para abordar, ¿no? Tal cual, es muy, muy, muy práctico. Y bueno, creo que también es como inédito en la provincia, porque hay otras localidades que tienen como un recursero parecido, pero la estética que tiene este, gracias a Ceci, no sé si cabe mencionarlo o no, pero ha adquirido una estética muy linda. Y bueno, es realmente, es, qué decirlo, muy reconfortante la producción que tuvimos en este tiempo. El trabajo conjunto de trabajadores de la educación que se ven totalmente interpelados por las situaciones de violencia. Y la 2302 también sirve para que los compañeros y las compañeras en las escuelas, que son nuevos, que son nuevas, que ingresan, puedan tener información de esta ley que es tan importante. Bien, creo que en ese sentido lo que nosotros promovemos desde el foro es no quedarse solamente en la información, sino también acceder al campo de la formación. Porque no es lo mismo sentarse y leer la 2302 que intercambiar con otros su interpretación. Incluso sus modos de acción. Su historia de lucha también, ¿no? Totalmente. Más, creería, si no me equivoco, que llevamos, ¿cuánto? ¿23 años? Sí, desde el 2004. Desde el 2004. Bien. Así que tiene, digamos, detrás de ese escrito que representa tanto, hay lucha, hay organización, hay... ¿querés contarnos un poquito? Sí, hay mucha lucha. Precisamente ayer, hablando con unos estudiantes de trabajo social, nos hacían recordar, nos hicieron una pregunta muy importante. ¿Qué impacto tuvo el foro en la sociedad? Entonces, en esto de pensar el impacto, empezamos a recorrer y, bueno, el primer impacto y grande fue que logramos parar la modificación de la ley 2302 en manos de Manganaro. De acuerdo. Ese fue el gran impacto y este impacto estuvo acompañado porque adolescentes de toda la provincia se apropiaron de esta ley. Primero la conocieron a partir de un trabajo educativo que se hizo desde el foro y donde docentes se engancharon muchísimo. Entonces, abrieron las puertas para que pibas y pibas conocieran sus derechos y fueron ellos los que salieron a la calle a pelearla. Entonces, esto fue muy impactante. Vino gente incluso de Buenos Aires a admirar este movimiento. Y a partir de allí hubieron una secuencia de situaciones a partir de las violencias de las que son víctimas, como por ejemplo la ley del abogado querellante en situaciones de abuso sexual, la cámara GESEL, que como foro hemos participado en la letra, digamos, de estos instrumentos legales. Entonces, también que esté instalado en la currícula y en el, ahora no se llama el calendario SEUR, tiene otro nombre, pero en el calendario escolar que se instaló desde hace muchos años, también la enseñanza de la ley 2302, de los protocolos que tiene educación respecto de las violencias, la violencia de género y también se ha instalado la marcha por los derechos de niñas y niños. ¿Esta marcha cuándo es? Esta marcha no se va a hacer este año. Este año no se hace. No se hace este año, se sigue la modalidad de pandemia, se promueve que en el mes de noviembre, que el 20 de noviembre es cuando se firmó la convención, se promueve que en el mes de noviembre todas las organizaciones y grupos puedan trabajar una horita, aunque sea en las escuelas, jardines, colegios secundarios y esas producciones las puedan socializar en el barrio para que sea escuchado. Nosotros, como equipo de la marcha, tenemos un Facebook y lo que ofrecemos es que nos acerquen a nosotros, digamos, las producciones, las podemos socializar en Facebook y tenemos algunos contactos periodísticos también. Para que se pueda promocionar. Exactamente, para que se pueda promocionar. Tiene que estar en la agenda social en lo que chicas y chicos dicen respecto de sus derechos. Bien, o sea que invitamos al 20 de noviembre a que se trabaje en las escuelas. Yo te diría todo el mes de noviembre. Todo el mes de noviembre. Y cómo sigue este trabajo, tiene un desafío que tiene que ver con el protocolo, ¿no? Marce, ¿querés contarnos un poquito? ¿Cómo seguimos el trabajo del...? Sí, nosotros, digamos, en este grupo que conformamos con varias organizaciones, aparte de Aten Capital, hemos propuesto como acciones de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo estaba este afiche, que es lo que está saliendo ahora, y a mediano plazo estábamos planteando la posibilidad de una adecuación, que esto como fuero lo venimos planteando en todos los espacios que tenemos acceso, una adecuación de la resolución 144, porque esta solo aborda lo que es la violencia familiar. Es limitada. Exacto, es acotada, y sabemos que en las escuelas la violencia se presenta de muchísimas formas, además de la violencia familiar. Bien, vamos por ese trabajo. Exactamente. Bueno, muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Sí, por todo el trabajo que vienen realizando, y bueno, vamos a la reunión ahora. Ok.